¡Oe, oe, si vos sois gama, perro, coche, tu madre! Una violenta jornada se registró en el metro. Además de peleas entre vigilantes y vendedores ambulantes, en redes sociales surgía la alerta. Un hombre estaba tendido en el piso en plena estación de Metro Baquedano. Y cuando yo se encontraba adentro de la estación, específicamente cerca de las boleterías, en forma sorpresiva, un individuo que pasaba por su costado extrajo un arma de fuego de sus vestimentas y le efectuó un disparo en su pierna izquierda. El agresor huyó de inmediato con dirección desconocida. El disparo generó un intenso operativo por parte de la unidad policial que se encuentra al interior de la estación Baquedano. Se vio con imágenes del circuito cerrado de televisión del Metro, con lo cual obviamente se logró identificar a la víctima, pero también al agresor que se vio a la fuga. Solo vimos el operativo de carabineros y las ambulancias. La víctima fue trasladada a la exposta central con una lesión de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital. Tanto el hombre baleado como el agresor tenían antecedentes penales y se investiga si existe algún vínculo entre ellos. No fue el único procedimiento policial al interior del Metro en el mismo día. En la estación Calicanto, un control contra el comercio ambulante terminó en una pelea. Un vendedor fue detenido por agredir a un carabinero, pero también un vigilante por golpear a una mujer en medio de la discusión. Yo creo que nada en Chile es seguro ahora. Por ir a colocar perros, policiales y todo el cuento, la delincuencia se desató. No es un problema de Metro. Ahora igual se ven menos vigilantes que antes. Sí, eso es cierto. Me fui acá por la pura delincuencia. Y ahora vengo a Santiago, que toda la vida he vivido acá y me siento inseguro. Cada día está peor. Incidentes que recuerdan lo ocurrido hace un mes en la estación Niñoa, donde dos vigilantes recibieron una brutal golpiza. Los guardias habían desalojado a un comerciante informal, quien ante esto llamaba a otros de una estación cercana. Llegaba una turba y atacaban a los guardias. Desde la Federación de Sindicatos de Metro, catalogaron como urgente la implementación de una intervención policial al interior de las estaciones del tren subterráneo capitalino. Requerimos que todas las voluntades para mejorar la situación de seguridad en el Metro puedan unirse en torno a este objetivo. Lo principal es y será la seguridad de las y los trabajadores y también de nuestras usuarias y usuarios. El Metro está colaborando con distintos actores a nivel de la subsecretaría del interior, con las fiscalías, con los distintos alcaldes. Ahí tenemos que tener una coordinación. Son muchos actores que tienen que estar bien sintonizados. Primero, para prevenir lo máximo posible este tipo de eventos. Y si llegan a ocurrir, ojalá no ocurran, saben reaccionar de la mejor manera. Una preocupación latente para los usuarios de un sistema de transporte que cada día genera alrededor de un millón de viajes.